Bienvenidos a Hobby Basics, la sección de Hobby Consolas, que es como un rayo de luz en vuestro cerebro. El problema es que esa luz tiene mucha radiación ultravioleta. Hoy en Hobby Basics precisamente vamos a hablaros de iluminación y más bien incluso de renderizado, ¿no? Porque os vamos a explicar qué es ese palabra del que tanto se habla ahora, que es el ray tracing. El ray tracing es una técnica de renderizado principalmente centrada en la iluminación que produce unos resultados visuales mucho más realistas en los videojuegos pero también en las películas y digamos que produce un acabado mucho más convincente que el tradicional método del rasterizado. Todos, todos habéis oído hablar del ray tracing últimamente, pues empezó a hablar en la etapa de PS4 Pro y tal, ahora con PS5 y Xbox Series X el ray tracing está por doquier, pero esto es algo nuevo y mucho menos. ¿Qué? Va, pues no tiene años el ray tracing. ¿Qué más años que el sol? Casi, no, porque entonces no habría ray tracing. Bueno, esto es una estupidez. El ray tracing se lleva utilizando en la industria del cine décadas, pero incluso también, si habéis sido de los que trasteabais con 3D Studio y estos cacharritos, ¿os acordáis de los años 90 que era lo más? Ya existía la opción de incluir el ray tracing en las imágenes que quisiéramos renderizar. Es ahora cuando ha llegado los videojuegos. ¿Y por qué? Vamos a explicar cómo funciona y lo entenderéis. Para poder entender la complejidad del ray tracing, primero tenéis que entender qué es el rasterizado a la hora de generar las imágenes en los videojuegos. Cuando estamos haciendo una imagen en 3D, pues ya sabéis que manejamos figuras compuestas a base de polígonos, ¿no? Normalmente son triángulos. Esos triangulitos están en una escena y a la hora de rasterizar lo que hacemos es que convertimos esos triángulos en imágenes 2D. El motor detecta qué triángulos están más cerca del espectador, cuáles tapan a otros y sólo renderiza los que se ven. Esas imágenes 3D que ha estado calculando las convierte en una imagen 2D y luego le aplica shaders, es decir, una especie de capas que otorgan pues esos efectos de iluminación, de sombreado que dan el resultado final. El ray tracing es más complejo que todo eso, mientras que el rasterizado lo que hacía era rellenar esa cuadrícula de píxeles que tenemos en la pantalla a base de esos triángulos que tenemos previamente en los modelos 3D. Lo que hace el ray tracing es que proyecta desde la cámara del espectador, como si fueran los ojos del espectador, rayos, rayos de luz, ¿no? Y esa luz lo que hace es que choca con los objetos que tiene delante y de ahí esos rayos van a la fuente de iluminación. Puede ser unos focos como los que tengo yo aquí delante, la luz del sol o múltiples fuentes simultáneamente. Por tanto, lo que hace es calcular cómo reacciona la luz al chocar con esos objetos pero también con la propia luz. Por ejemplo, si yo estoy aquí y por este lado se está iluminando con otra fuente de luz, pues esa luz puede impregnar la luz que viene de aquí y en vez de generar un color amarillo pues te salga verdoso, etcétera. También afecta, por ejemplo, a que si, yo que sé, hay un vaso de agua, pues la luz se refracta. Esto os acordáis que lo estudiabais en el cole, ¿verdad? La luz se distorsiona, pierde su rumbo habitual y eso hace que veamos, pues a través del agua, pues que veamos cómo se ondula la imagen, se ondula con la permanente o se distorsiona, ¿no? Todo ese tipo de efectos, las reflexiones, las refracciones, los efectos de sombra más realistas son posibles sólo mediante el ray tracing, porque el rasterizado hace un cálculo muy, bueno, muy general sobre cómo funcionan las sombras y las luces, pero no lo calcula rayo por rayo. En el ray tracing se calcula cada rayo individual de luz. ¡Qué pasada! Y por eso llegamos a que hasta ahora no se haya utilizado el ray tracing en los videojuegos. Como podréis suponer calcular cada rayo individualmente, cómo reacciona con los objetos, cómo se mueve, cómo rebota, todo eso tiene un coste computacional elevadísimo hasta el punto de que ciertas películas, que se pueden hacer, yo que sé, en un Pixar, etcétera, utilizan montones y montones de ordenadores multinúcleos, de cientos de núcleos incluso, para renderizar todo eso. Y aún así, renderizar una sola imagen puede llevar horas, si no días. Entonces, ¿cómo haces eso en los videojuegos que tenemos que procesar para que esté la cosa medio bonica, sus 60 imágenes por segundo o incluso más? Pues bien, en realidad el ray tracing que vemos en los videojuegos no es un ray tracing absoluto, sino que se centra en ciertas facetas. Por ejemplo, pues solo en el sombreado. Lo hemos visto en juegos como Control, que vemos que tiene unos efectos de sombras muy chulos, pero solo se centra en eso. A lo mejor no está calculando otros parámetros de la luz que se deberían ver en una imagen fotorrealista. O puede que solo se centren en otros aspectos, como la oclusión ambiental. Ya hablaremos de esas cosas, ¿verdad? O los reflejos, pues si vemos una nave cromada, pues que los reflejos en la nave sean realistas. Bueno, el ray tracing no se puede aplicar al 100% en los videojuegos ahora mismo, porque si no, pues bueno, pues tendríamos un lag que ríete tú de Cyberpunk. ¿Qué otros palabras relacionados con videojuegos, ya sean así de técnicos o más simples, os gustaría que explicáramos aquí en Hobby Basis? Dejadlo en los comentarios de aquí abajo, recordad dad a like, suscribíos al canal y vigilad mucho la iluminación en casa. Es muy importante tener buena luz si no queréis acabar con mis ojeras.